Este lunes Galicia quedará bajo la influencia de una profunda borrasca en Irlanda, que dejará un día marcado por el intenso viento del suroeste. Así, los cielos estarán parcialmente nubosos, con más nubes en la franja atlántica donde habrá lluvias moderadas, localmente fuertes durante la noche. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. El viento soplará del suroeste, persistente durante todo el día, aumentando intensidad por la noche. Repasamos ahora el estado de la mar. En las rías baixa soplará viento del sur por la mañana y por la tarde, mientras que por la noche será del suroeste. El viento soplará con fuerza 8. La visibilidad será regular por la mañana y mala por la noche. Soplará mar de fondo del noroeste con olas de hasta 5 metros de alto. En la costa de Amorte soplará viento del suroeste y del suroeste por la noche. Lo hará con fuerza 9 a última hora del día. La visibilidad será regular durante el día y mala por la noche. El mar de fondo del noroeste dejará olas de 5 metros por la mañana. En Artabro y Bares soplará viento del suroeste con fuerza 8 por la tarde. La visibilidad será mala a última hora del día. El mar de fondo del noroeste dejará olas de hasta 5 metros de alto. En la costa Cantábrica soplará el viento del suroeste con fuerza 9 por la noche. La visibilidad será regular durante el día y mala durante la noche. El mar de fondo del noroeste dejará olas de 5 metros de alto. Les dejamos ahora con los horarios y alturas de las mareas previstas para algunas de las principales rías de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.